Hola lunáticos y lunáticas, hoy les traigo un nuevo video. Como todos ya sabemos, Shakira estrenará su nuevo tema musical, Copa Vacía, en colaboración con el cantante colombiano Manuel Turizo, quien precisó detalles de lo que sería el nuevo bombazo de Shakira a Piqué. Aunque la fecha del lanzamiento no está confirmada aún, el cantante colombiano en una entrevista recientemente con Molusco TV comentó que no había hablado antes sobre la canción porque no es de su propiedad, y es Shakira quien tiene la última palabra sobre cuándo se estrenará. Shakira es quien decide el momento en el que lo quiere sacar, y yo no puedo dar fecha, ni día ni el mes, dijo Turizo. Todo apunta a que el principal motivo para que todavía no haya salido es la colaboración que la colombiana ha sacado hace muy poco con Karol G, TQG, y que está siendo un éxito en reproducciones. Ella está liderando el proyecto, así que ella puede hacerlo cuando quiera. Ella tenía un compromiso con Karol y esto hay que respetarlo, recalcó Manuel. Hace unos días el cantante colombiano defendió a Shakira por su canción en contra de Piqué, así lo dejaron saber algunos medios internacionales que le preguntaron si le parecía bien que la colombiana se hubiese desahogado de esta manera en contra de su expareja, a lo que respondió que, ya que ella es cantante, aprovechó lo que está viviendo para desarrollar su arte. Antes de mudarse a los Estados Unidos, la barranquillera habría realizado el videoclip de su canción en Barcelona, y algunos medios de comunicación habían manifestado que lo había hecho en un lugar bastante cerrado y algo alejado de la ciudad, en una especie de bodega gigante donde es imposible entrar, tomar fotos o videos. En las primeras imágenes que se han difundido en redes, se puede ver un decorado que simula un partido de tenis, ¿a qué se deberá esto? En estos días las redes sociales han estallado con el posible rumor de que Shakira se da un beso con su compatriota Manuel Turizo, todo parte de la grabación del video de su nueva canción, Copa Vacía, la cual se anunció desde hace un buen tiempo, pues son muchos los fanáticos que esperan esta colaboración que promete mucho, y sin duda alguna tendrá un lugar privilegiado en las listas de reproducción de los amantes de la buena música, pero lo que tiene a todos en shock, es que Shakira incluye algunas escenas diferentes a las que nos tiene acostumbrados, en donde se dice que un beso, será el picante final de este tema musical tan esperado. Cabe recalcar que los artistas colombianos están teniendo bastante aceptación en todas partes del mundo, con su música y cultura, ocupando los primeros lugares de la música latina y compitiendo con los mejores artistas del mundo. Muchos consideraban que TQG, junto a Karol G, era la última canción que Shakira le dedicaría a Piqué, sin embargo se rumorea que Copa Vacía, es la estocada final que le daría la cantante al español, y así culminar esta etapa de desamor en su vida. Se comenta que esta canción no sería una tiradera para Piqué, pero el video sí que será la estocada final, en la que por fin la barranquillera se sacaría el clavo, ya que el futbolista al parecer le tenía prohibido besar a otro hombre en cualquier video musical. Desde que se filtró este rumor que Shakira y Manuel Turizo se dan un beso al final del video de su nueva canción, todos han esperado la reacción de Piqué, pues Shakira está aprovechando su soltería, y ahora que no tiene que rendirle cuentas a nadie, decidió incluir esta escena en su producción. El exfutbolista no ha dejado de recibir canciones en su contra por parte de la colombiana, esta vez al lado de Manuel Turizo decidió mostrar que ya no le interesa la opinión del exjugador del Barcelona, sin embargo Piqué no lo estaría tomando nada bien, pues imagínate ver a la madre de tus hijos en un video besándose con otro hombre, pero esto poco le interesa a la colombiana. La portada de la canción es esta imagen en la que Shakira aparece transformada en sirena, con el cabello color rosa, manos atadas con una cuerda y suspendida en el aire en la que se leen los nombres de ambos artistas, y con el nombre de la canción en el extremo superior izquierdo. Lo llamativo es que Shakira no es la única colombiana que hizo referencia a una sirena para una posible portada, pues Karol G en el marco de lanzamiento de TQG compartió en su momento por Instagram la imagen del lanzamiento de su nuevo álbum, Mañana será bonito, donde aparece una imagen de Ariel, personaje de la sirenita. Cada vez es más fuerte el rumor de que esta canción estará muy pronto en el mercado musical y muchos estamos a la espera de este picante tema, sin embargo Manuel Turizo en varias ocasiones ha dado pistas a todos sus fanáticos quienes no dejan de estar pendientes de sus redes, esperando que por fin se haga público este tema. Shakira sigue facturando con sus temas, como lo dice en su más reciente tema, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, y esto es lo que hace la barranquillera, pues no ha parado de trabajar. La cantante se encuentra feliz en Estados Unidos, planeando algunas presentaciones junto a Bizarrap, ultimando detalles para el lanzamiento de su nueva canción Copa Vacía. Por su parte Manuel Turizo tiene una novia en Colombia, y que si todo esto del beso en el video es cierto, solo sería por cuestiones de trabajo. No cabe duda que la cantante colombiana está muy enfocada en su trabajo y en sus hijos, pues en una presentación en el programa de The Tonight Show, Shakira cantó en vivo su canción junto a Bizarrap la famosa Sesión 53, en un efusivo show donde prendió el escenario con sus candentes bailes e increíble presentación, cantando con el público en donde se puede apreciar a sus dos hijos, cantando a todo pulmón la canción de su madre y acompañándola en todo lo que ella hace, pues ella recibe el apoyo de sus hijos incondicionalmente y eso es lo más gratificante para la artista. También la cantante estaría descubriendo su nueva faceta como escritora, pues se ha dicho que estaría escribiendo un libro en el que hablaría de algunas cosas de su vida personal, aunque esto aún no está confirmado, pero estaremos atentos de cualquier detalle y a la espera de su nuevo hit musical. Sin duda este nuevo tema de la colombiana dará mucho de qué hablar y probablemente este posible beso entre los colombianos pondrán en aprietos a más de uno, pero dime tú, ¿qué opinas del supuesto beso entre Shakira y Manuel Turizo en el video? ¿Piensas que es una venganza por parte de Shakira? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó el video regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún nuevo video de este canal. Nos vemos en la próxima y espero que tengas un excelente día.